Tú sabes que no me quedo con nada y quiero mencionar un par de tweets en relación al anuncio que hace el presidente sobre su contagio de COVID-19 y no sé si, y te lo menciono a ti porque tú eres director de, de director creativo del Deforma. Así es. Yo no sé si es más lamentable el tweet de Vicente Fox o el, 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 el tweet de ustedes. Yo sé que lo quieren hacer en cotorreo, pero Vicente Fox escribe, más pronto cae un hablador que un cojo. En serio, López, te deseo pronta y rápida recuperación. No sé si está peor este o el que acabo de leer de ustedes en el Deforma. A ver, a ver. Adela, di lo tuyo. Ah, bueno, bueno. Mira, somos un, no, 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 mira. O sea, yo ya creo que ya sé quién lo pudo haber, eh, tuiteado. Somos un equipo ahí de, de varios chavos y chavas con diferentes ideologías, unos muy chavos. Pues dile que, pues no sé si ya sabes quién es, dile que es muy pendejo. O sea, la verdad, eh, está del, del, del tamaño del mundo. Es una tontería. Aquí, aquí yo creo, eh, esta persona no, creo que ya sé quién fue, en caso de que sí sea, no es, eh, anti-AMLO. Yo creo que fue más como para molestar a Adela, para el meme de Adela. Incluso tenemos ahí en el, en el Deforma un meme en el que dice ella, no tarda en morirse, eh. Y le pusimos arriba, cuando te preguntan por tu relación, tu relación tóxica, ¿qué dices? No tarda en morirse, eh. Cuando te preguntan por X cosa y ese, como que esa frase la está pronunciando mucho. Y yo quiero pensar, ahorita la voy a preguntar, eh, pues seguramente fue para molestar a Adela. Como, a ver, ¿por qué no sales ahora a decir esto, no? Creo que va por ahí, eh, ahí está. No he visto las respuestas, eh. La verdad es que no he visto cómo la he interpretado. Pero, pues, te digo, al final somos un equipo de varios chavos y chavas que, pues, tienen distintos humores. Sí, para explicaciones, las de Chumel a su racismo, por ejemplo, ¿no? Pero a mí en lo particular me parece, me parece lamentable, Poncho, te lo tengo que decir. Porque tú eres director creativo, ¿no? Y me encanta, me encanta que no te guardes nada, eh. Yo, yo eso lo valoro mucho. Puedo estar de acuerdo en desacuerdo con alguien, pero siempre aplaudo y defiendo que digan, oye, esto no me pareció perfecto. A que alguien diga, eh, no, 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 hay que perdonarlo, mira. No, 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 me encanta que sean así. Para eso son las redes, hombre. Bueno, pues, seguimos. Nada más quería sacarlo porque quiero que quede claro cuál es mi postura cuando está eh, de por medio, en la línea, la salud, la integridad, o incluso la vida de alguien. Creo que no debemos de darnos. Es mi opinión. Así como en el de forma publicaron su cotorreo, creo que es mi opinión. Que, que no se valen las, eh, las bromas. Pero al final, insisto, es mi opinión. Bueno, déjenme ahora sí continuar con los temas que tengo que.